Bueno, se da inicio particularmente porque estamos convencidos de que nos querían sacar de la comisión toda la otra parte, aparte de la otra lista que estaba, todos los que formaron parte del municipio, los que pertenecían al municipio, creo que por ahí pasaba el tema. Bueno, nosotros se hizo todo como corresponde, no nos faltó ni un punto ni una coma para seguir las reglas que ellos nos pusieron y bueno, fue todo normal hasta que se hizo el escrituño donde nosotros salimos ganadores, 70 votos sacamos nosotros y ellos sacaron 52 la otra lista. Bueno, ahí es donde comenzó todo, lo que pasa que nosotros decimos que la asamblea se tendría que haber anulado antes porque ellos sabían lo que pasaba y nosotros estuvimos 5 horas, más de 5 horas esperando y mucha gente fue a votar con el frío, con toda la inclemencia que hubo y no se tuvo en cuenta eso. Eso lo tendrían que haber visto antes de comenzar la asamblea y bueno, decir qué es lo que pasa, si se está de acuerdo en seguirla o no seguirla, anularla o no, pero en principio, no esperar el resultado para anular una asamblea. Bueno, vos hablabas de un episodio y es un episodio central que ocurre y que los pone a ustedes en el ojo de la tormenta cuando antes de iniciar el escrutinio se da a conocer una carta hecha de puño y letra sobre un integrante de la lista de ustedes que decía que él fue incluido en la lista sin su consentimiento. Eso se puso en conocimiento tanto de ustedes como de la otra lista y según el acta que firman ambas listas con el representante de la Secretaría de Desarrollo Social, dan por entendido de que se va a seguir igual el escrutinio. La pregunta es por qué se sigue igual sabiendo que hay una irregularidad. Lo que pasa es que estaban convencidos de que nos iban a sacar a nosotros, muy convencidos. ¿Y ustedes por qué se dieron? No, nosotros seguimos lo que ellos decían, nosotros aceptamos todas las condiciones porque nosotros trabajamos en forma transparente, legal, no tenemos nada que esconder. Trabajamos yo hace casi 14 años que estoy trabajando en esta comisión a Don Oren y cuando yo llegué a esta comisión, la gente, la población de Coronel Rosales no tenía ni idea de lo que era la discapacidad. Perdón. Gracias a nosotros, todo lo que se conoce, todo lo que se conoce en Coronel Rosales se conoce gracias a las gestiones realizadas por la comisión de la que yo fui parte desde el 2006. Ustedes tienen, ustedes defienden la postura de que la otra lista es la lista del oficialismo, el gobierno oficialista. Sí, 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 porque estaban en un momento dado, hubo una discusión después de la asamblea y estaban todos los del área social, que no sé quiénes son, el único que conozco es a Mariano Ojeda, después estaban todos discutiendo con nosotros sobre leyes y sobre ordenanzas. Cosa que más allá de que uno sepa o no sepa, tenga conocimiento de algunas leyes o de algunas ordenanzas. Ellos son imparciales y no pueden ponerse a discutir con nosotros. Ellos lo que tendrían que haber hecho es callarse la boca y no meterla acá a la compañera con otra más a un cuarto y hacerle firmar un acta de conformidad de que esa asamblea se iba a anular. ¿Quién va a estar conforme con que se anule una asamblea sabiendo que se había ganado legítimamente? Porque a nosotros nos pidieron certificado único de discapacidad original y el documento original de cada persona que nosotros, que iba a votar. Cuando ellos votaron, hicieron votar a gente con fotocopias del certificado, hicieron votar gente que no tenía el CUT, que eso es no correspondiente. El CUT es el certificado único de discapacidad, es el último certificado que salió. Después hay muchos otros certificados que yo veo mal de que no pueda votar toda la gente discapacitada, pero está la ordenanza y la ordenanza la cambiaron para eso, para que la gente, o sea, la cambiaron para perjudicar a mucha gente, porque hay mucha gente que no tiene el CUT, que tiene otro tipo de certificado que todavía no está vencido, y a esa gente la perjudicaron, no pudieron votar. Entonces, si hacen una ordenanza, la ordenanza es nuevita, no sé, debe tener dos o tres meses. Si la hicieron, cumplamos con la ordenanza, y si cumplimos con la ordenanza, está todo bien, está todo bárbaro. Para nosotros, cuando teníamos que ir a votar y la gente que sabía que iban a votar para nosotros, nos pedían de todo. Había gente que iba con una fotocopia del certificado a votar y no la dejaban votar. La gente tenía que volver otra vez a la casa de Euskalio original para votar. Pero no es así. Nosotros hicimos todo lo que ellos quisieron que hiciéramos. Lo hicimos y la ganamos. Entonces, no puede ser que nos vengan a impugnar algo que no corresponde que se impugne. Bueno, ahora ustedes están acá esperando que les den una respuesta por parte del Departamento Ejecutivo. Estamos esperando, sí, que nos den una respuesta, porque se nos presentó gente del municipio a la oficina donde nosotros atendemos a exigirnos que cerremos la oficina porque esa oficina tenía que estar cerrada, cosa que no corresponde porque la gente, hay mucha gente, nosotros estuvimos... Sí, figuraba en el acta, yo ayer. Sí. La oficina tenía que estar cerrada hasta que se aclare lo que pasó. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Nosotros viajamos, la semana pasada trajimos muchos carnet que la gente lo necesita para poder viajar y ¿qué se le dice a la gente? La gente no puede andar de un lado para otro sabiendo lo complejo que es trasladarse una persona con alguna dificultad. Por lo pronto ustedes se van a quedar aquí esperando que les den una respuesta. Sí, 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 estamos en eso, esperando la respuesta que nos van a dar ahora mientras la oficina está trabajando para entregarle a la gente los carnet que corresponden. ¿Vos te sentiste presionada ayer? Sí. ¿Para firmar las actas que se dieron a conocer después? Sí. ¿Por qué firmaste? Porque teníamos que firmarla, pero ellos no nos tomaron la denuncia del señor D'Angelo cuando nosotros la trajimos, dijo que estaba fuera de tiempo y forma. Cuando nosotros no nos habían dicho ni color de boleta, ni porque si éramos la lista 1 o 2, si nosotros teníamos... nos obligaron nada más a que cada una de las personas que integraban la lista tenía que estar certificado de discapacidad nuestro y de la persona que nos podía acompañar. Así que esperemos que salga lo mejor de esto y estamos esperando ahora que... Una respuesta. Sí, sí.